Ni como persona, ni como familia tiene que compararse con otro. Y aunque no creas, también tiene que ver esto de aquí con las finanzas personales y con gestión patrimonial. Porque nuevamente, y disculpa que recalco el tema, lo que hemos conversado también toda esta noche sobre las creencias. A veces, por tratar de tener una vida que no se la puede dar todavía, pero que se la merece, pero no se la puede dar todavía, se compara con otras personas, con un grupo de amigos y todo. Entonces, ahí comienzan los malos hábitos y nuevamente se puede hacer que por ahí se fugue el dinero. Entonces, cuando uno quiera realmente hacer algo, uno tiene que compararse con nadie. Con la única persona que debería compararse es con uno mismo. Y esto es tanto con el dinero o con metas personales, qué sé yo, cuando uno se pone un reto de hacer una carrera. Carrera me refiero de correr, no universitaria. O también puede ser por tema de educación. O sea, a veces uno compite con muchas personas, pero uno debe importarle quién está el entorno en sí, o sea, compitiendo. Uno debe compararse. Uno tiene que medirse con uno mismo, saber exactamente cómo mejoró. Y eso se lo ve, pues, con el tiempo. Entonces, si estoy hablando de carrera, lo digo esto porque soy corredor y me gusta. Entonces, uno tiene que ver si en X kilómetros que uno hacía, en qué tiempo lo hace. Entonces, la idea es que hacerlo en la misma distancia, pero en menos tiempo. Con las finanzas personales también es lo mismo. Y aquí va la otra parte de la planificación. Ponerte objetivos. Objetivos y estrategias. Objetivos financieros y estrategias acorde a tu tiempo de vida. Cuando digo tiempo de vida es saber, pues, si eres una familia que tienes o no tienes hijos, o simplemente solo estás como pareja. Y si ya lo tienes, saber si vas a planificar otro hijo más. Y si no, tú sabes que a veces sale por default, por más planificación que tú seas, tú sabes que la vida no es así como tal cual como uno lo puede pensar. Pero también está preparado. Y si me viene otro hijo más, ya estoy planificado financieramente para poder con ellos. Porque uno quiere dar lo mejor a sus hijos. Quiere ponerlo, si le da, ponerlo en la mejor institución, en la mejor escuela, qué sé yo. Pero ya a veces uno dice, pero no puedo. Y te sientes mal, te sientes abrumado. Pero lo puedes hacer, claro, con planificación, como estamos hablando. Entonces, estamos preparados para eso. Entonces, esa es la idea. Que justamente con todo lo que hemos conversado, con esa información ya recopilada, la idea justamente es ya ponernos objetivos. Ya que eso ayuda más a proponer. Qué sé yo. Objetivos pueden ser como, bueno, ahora sí, para el próximo año. Así como cuando comienzo uno fin de año, año nuevo. Ahora me propongo reducir este porcentaje de gastos en tal cosa. Voy a reducir esto. O voy a incrementar, lo puedo hacer por porcentaje. Voy a incrementar el 10% de mis ingresos. Sin importar que tú sepas cómo lo vas a hacer. O sea, tú dices, oh, voy a incrementar 10%. La mente es tan poderosa que realmente hará la manera, si tú realmente te lo propones, te lo dices. Y esa es otra cosa. O sea, si haces día a día afirmaciones, créeme que te ayuda muchísimo a poder que lo que tú estás pensando se haga realidad. Entonces, si tú te pones que quieres incrementar tu ingreso el 10%, pero en este momento tú no lo sabes, pero no importa. Ponlo, propóntelo. Y se hará. Pero obviamente sí te lo propones. Porque cuando tú estás dando de ti, como que todo se conecta. El mundo, la naturaleza, Dios en general, te darás. O sea, tú das y vas a recibir. Te guste o no, pero recibes. Si haces cosas buenas, recibes cosas buenas. Si haces cosas malas, tú ya. ¿Es verdad? Totalmente de acuerdo. Sí, entonces cuando tú haces ya este tema de planificaciones, ya te pones objetivos y estrategias, te comienzas a medir. Entonces tú ves, a ver, 2020. Digamos que recién uno está empezando este año. Que mejor que este año, que ya estamos ya casi a mitad, pero se lo podría hacer. Y decir, bueno, ya terminó este año. Un ejemplo, voy a ver cómo va a ser el 2021. Entonces uno puede realmente hacer planificaciones. De hecho, los que deseen, yo puedo hacerle enviar un archivo que yo creé.